Y te lo digo verseando, un saludo para mis amigos, todos los muertereando, y de veras estoy contento, y la voz se me hace nudo, pues ahí les vamos a mandar un saludo, a esas compas del testarudo, y eso te lo digo ahorita, no te lo digo donde quiera, también le mandamos un saludo, a la de la amiga muertera, y esta mortera ya va a empezar, y dibujarla con todos quiero, está chingón disfrutarlos, ahí en el barrio Chapulineros, y de veras que estamos contentos, y no nos vamos con espantos, y mando un saludo muy chingón, a mi amigo JJ Santos, ahí en mi barrio señores, si te tiran un verso te apendejas, yo le pido a la Universal, a nombre de la cuna, que te toque el corazón de Texas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.